Mi amor, ¿recuerdas que felices éramos hace 15 años? Ay mi amor, pero si no nos conocíamos... Por eso... ¿Ustedes saben cómo le gustan los huevos a Shakira? ¿Cómo le gustan los huevos a Shakira? ¡Claro! ¿Qué le dijo? Una toalla a otra toalla. Ay, ¿qué? Yo aquí y tú allá. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Ay, ¿qué hace? Pues leche concentrada. Cuando estoy estreñido me voy a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver a Shakira. Hay que aprender a decir no. Vamos por una cerveza y no veo porque no. ¿Sabes que el perro de Superman no muerde? ¿Cómo no muerde? No, es Supermancito. ¿Sabes dónde encuentra el gato sus zapatos perfectos? No, no sé. En un gata, logo. ¿Sabes por qué en la cárcel de gatos nadie confía en nadie? No, no sé. Porque siempre hay gato encerrado. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. Maru Chan. Un león se comió un jabón. ¿Y? Y ahora espuma. Si no tienes familiares, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. ¿En qué se parece una gata a una escopeta? ¿En qué se parecen? En que ambas tienen gatillos. ¿Cómo llama una gallina a otra gallina? No lo sé. ¡Pempa! Ahora, ¿tú me quieres? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Hasta dónde? Hasta mañana, ya duérmete.